y qué tal amigos y amigas inmuebles cómo están un gusto saludarlos nuevamente por aquí en el canal el día de hoy les vamos a presentar una propiedad en venta estamos en el fraccionamiento residencial Cumbres prácticamente en lo que es ya la zona de Ciudad del Sol y como siempre les comentamos una zona muy cómoda para vivir que prácticamente tiene ya de todo hay tiendas, hay escuelas, hay lugares para salir y pues prácticamente se vive muy cómodo además este fraccionamiento en el que estamos el día de hoy como ustedes ya saben es un fraccionamiento cerrado con vigilancia las 24 horas pues bien acompáñenme a conocer esta bonita propiedad vamos muy bien amigos pues este es el área de la cochera tenemos un espacio para un auto que se puede ampliar de este lado tenemos un pequeño espacio que está adaptado como un pequeño taller o un negocito y esta área pues ustedes la pueden utilizar ingresamos a la casa y tenemos ya por aquí lo que es el área de sala comedor como ustedes la pueden ver y de este lado tenemos ya equipada una cocina integral con su desayunador pues bastante cómodo y del otro lado tenemos lo que es el patio de servicio por aquí vamos a encontrar un baño completo aquí en la primera planta que nos sirve para dar atención a las visitas alguna reunión que tengamos sin necesidad de pasar a el área de las habitaciones pues acompáñenme vamos a ver la segunda planta de esta bonita casa muy bien amigos pues esta es la segunda planta de esta bonita casa en venta como pueden ver las habitaciones están de muy buen tamaño una dos también de muy buen tamaño y esta sería la tercera habitación de esta propiedad en la segunda planta tenemos un baño completo muy bien amigos pues este es el final de nuestro recorrido del día de hoy recuerden es una casa de dos plantas con tres habitaciones ya tiene su equipamiento tiene su área de cochera y estamos en un fraccionamiento cerrado con una excelente ubicación y esta es una zona muy cómoda para vivir se vive muy tranquilo en este fraccionamiento residencial Cumbres el valor de esta propiedad es de un millón noventa mil pesos y por aquí les dejamos lo que son los datos de contacto para que ustedes hagan una cita nos pidan más información y vengan a conocer esta propiedad antes de que se las ganen los seguimos esperando en Inmuebles Go hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!